hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con un vídeo más de Death by the Light partida con mi queridísima Nea mi personaje favorito como podrán ver la tengo muy bien vestida con esta equipación que es la mejor que la que más me ha gustado de ella tenemos ruina y bien a ver qué asesinos nos toca la tenemos prestigio 3 el prestigio 3 y no me lo quito porque las otras skins la verdad es que no me gustan para nada las pelucas esas de colores que le han puesto es que parece de la calle sinceramente y bueno así como la tengo es como a mí me gusta y a ver qué asesinos nos toca tú será acaso algún Myers porque no veo acción por eso estoy tan atento al entorno porque el Myers te puede salir por detrás y no te das ni cuenta traigo una linternita que la verdad es que tengo muy pocas cosas que ya ha encontrado la obsesión si se fijan la está siguiendo cuando esas garritas se mueven bien le damos al blanco ahí es porque la obsesión está en persecución así que pues hay que aprovechar al máximo para reparar mientras cae le damos al blanco una vez más ahí bastante bien si se fijan la ruina no es un problema siempre lo digo así que pues hay que reparar porque ya ha caído tú es la obsesión así que pues posiblemente use lo que sería el de size strike por lo tanto seguiremos reparando a ver si nos da tiempo bien ahí está como lo sabía ha usado el de size strike no lo ha fallado bien pues esto le damos al blanco ahí a ver si nos da tiempo para poder quitarnos este generador de encima sigue en persecución abajo se puede ver así que pues muy importante estar atento a todos esos pequeños detalles bien otra vez al blanco ahí este generador fuera con ruina así que pues nada mal bastante bien neamen como me encanta neamen increíble junto con Katie pues estoy encantado con esos dos personajes tenemos un toque aquí que nos lo vamos a quitar de encima porque a mí me encanta o es el trampero si se fijan así que pues mucho cuidado con el suelo porque seguramente va a estar minado de trampas parece que lo ha perdido la obsesión si se fijan porque ya no está en persecución sigue pues bastante bien ok viene por acá me ha visto dios dos generadores instantáneos le han reparado ok no nos ve increíble tú si se fijan el gen rush es brutal le han reparado tres general hemos reparado tres generadores y la ruina todavía no se la hemos destruido así que se la va está pasando muy mal el pobre killer bien seguramente dios ha caído uno en una trampa cuidado porque ahora es cuando empieza a complicarse la partida vamos a ver si si el tótem está por aquí porque destruimos uno purificamos uno por allá así que pues debería de haber otro aquí cerca pero no lo hay tú voy con cuidado obviamente porque en el césped más que todo aquí en la hierba alta pueden haber trampitas y no queremos quedar enganchados ninguna trampa bien vamos a que no podemos reparar aquí porque están ese generador es solo de dos personas tenemos a una megui a una chinita cuidado con las trampitas no hay nada vamos a ver si nos acercamos para ver si le damos al compañero en caso de que caiga ok vamos a ver si está el tótem por aquí no cuidado con las trampas ok ya que hay una trampita si se fijan mucho cuidado cuando pueden contra el trampero porque si se fijan las trampas están en lugares donde no se los esperan vamos a acercarnos para ver si le vamos a ayudar a este compañero ya que los otros dos están reparando por allá así que pues nosotros tenemos que cumplir nuestra función y ayudar al compañero espero que no vaya a campear el killer bien nos acercamos con mucho sigilo para que no nos vaya a ver y se vaya de la zona ha puesto una trampita por ahí así que mucho cuidado se va bien se va hay un tótem ahí pero no es el de la ruina aunque yo creo que ya la ruina da igual bien cuidado con la trampita aguanta a mec es una mec por los quejidos bien la rescatamos vete de aquí mec porque posiblemente va a venir el killer o te curo ok te curo viene el killer tú vete de mec qué pena men espero que no la vaya a ver se va a ir a por ella tú a ver si se viene a por mí ven aquí campeón no la ha agarrado tú no llegó con la linternita así que pues nos vamos a esconder por aquí para ver si le podemos ayudar pobre mec tú es que el problema aquí es que si se fijan le hemos hecho jam rush al killer y obviamente él quiere por lo menos conseguir una kill por lo tanto la pobre mec va a ser focuseada en esta partida pero bueno a veces pasan estas cosas bien se va nosotros estamos cerca para ver si le podemos rescatar pero la tiene muy complicada la pobre mec tú bien se ha ido quiero estar seguro para ver si la mec tiene tiempo para escapar y bueno pues debería ok va por allá tú va a venir instantáneo mec eso es lo que tenías que haber hecho y haberte ido a esa zona donde hay vamos a ver si le hacemos body block pero es que no tú bien no se va por ella tú qué asco la va a tuneliar le han reparado el otro generador ya si se fijan así que pues era de esperarse bien mec vamos a hacerle body block bien perfecto le hacemos un le tanqueamos un golpe ahí espero que logre escaparse tú no puedo hacer más por ella ya la he rescatado dos veces pero el killer si se fijan me ignora completamente se va detrás de ella tanquee un golpe desgraciado le han reventado la ruina que ya da completamente igual se viene por nosotros bien perfecto se escapa la mec así que pues nada mal prefiero que nos cuelgue a nosotros y que deje a la mec tranquila para que pueda hacer algo en la partida tú porque no había hecho nada la pobre bien nuestro primer cuelgue espero que no nos vaya a pasar lo mismo que a la mec nos cuelgan la mec está reparando tú pero por qué no se curan acaso no tendrá autocuración espero que no la vaya a encontrar el killer porque si no va a morir no se ha curado si se fijan qué haces con tu vida mec ha encontrado creo es que no men hay mucho superviviente malo en rangos altos la verdad es que no entiendo yo desde que han hecho que rankear sea más fácil pues cualquiera llega a rango 1 hoy en día aquí viene la meggy a rescatarnos lo malo es que el killer va a venir instantáneo y seguramente nos va a tunelar a nosotros ahora así que pues vamos a alejarnos de la zona con mucho cuidado para que no nos vaya a ver ok ha encontrado la obsesión si se fijan así que pues vamos a aprovechar el tiempo y nos vamos a curar por aquí donde estará la mec aquí está me curas preciosa bien perfecto nos cura queda un generador ya así que pues no es tan del todo mal la partida para nosotros una pena por la mectu me da mucha lástima porque no hizo nada en toda la partida el killer la focució y bueno pues que se puede hacer vamos a ver si encontramos otro generador y mucho cuidado con el piso por las trampitas por esta zona yo creo que ya no quedan generadores le hemos reparado los que habían por aquí cuidado porque escucho al killer bien se ha curado la obsesión lo veo por ahí al killer aquí está la chinita es la obsesión pero es que a la mec también si se fijaron le hizo mucha falta a tratar de mantener más al killer porque cayó muy rápido y bueno pues ahí ya no se puede hacer nada cuidado aquí con las trampitas hay trampita tú y tiene otra trampita al lado si se fijan así que no podemos reparar aquí y no la vamos a desactivar porque de lo contrario el killer va a venir así que lo que mejor aquí vamos a hacer es irnos y a buscar otro generador cuidado con las trampas más que todo en estas zonas porque ahí es donde las suele colocar el killer o al menos es donde yo las coloco bien va a ir a ver ese generador nosotros vamos a ver si reparamos alguno que esté por aquí por la zona no veo ninguno tú ok hay uno aquí a la izquierda pero las trampas mucho cuidado bien no hay nada por aquí totem vamos a quitarnos los de encima por el tema del noel ya saben que al final de la partida se puede se activan los totem estos de maleficio del noel y las partidas se pueden complicar muchísimo bien yo creo que me da tiempo para purificarlo a no ser de que me escuche bien perfecto bien la trampilla suele salir por aquí no sé si ya estará disponible ha encontrado a uno tú quiero ir a reparar el generador que está aquí del otro lado porque si se fijan así lo podemos distraer bastante el otro compañero cuidado aquí con las trampitas en el infinito aquí hay una vamos a desactivarla en caso de una persecución y luego de esto nos vamos a poner a reparar el generador de aquí es que cuando juegas contra el trapero no puedes ir por el mapa corriendo a lo yolo vamos a ver si tiene trampita ya en el oh está cerrado el infinito bien ahí está la otra ventana muy importante saberlo ha caído está empezando a complicar la partida para el final porque ya los generadores pues obviamente los tiene la cuelga vamos a ver si la podemos rescatar se va a patrullar los generadores los tiene muy buena posición si se fijan porque los puede patrullar con bastante facilidad dios casi me ve tú bien vamos a aguantar a que se vaya y yo creo que este sería el momento para rescatarla vamos mec tienes que correr para el infinito cuidado con las trampitas aquí han reparado el último generador vamos a ver si tiene adrenalina no no tiene adrenalina cuidado porque el killer va a venir tiene noe tú es que estaba clarísimo por eso es que a mí me gusta purificar los totem porque si se fijan si la gente purificara los totem que hay en el mapa luego el killer no tendría lo que sería noe y no pasaran estas cosas bien vamos a ver donde la cuelga para ver si le podemos rescatar porque no creo que vaya a pensar que alguien se la va a jugar a ir a rescatar se va si se fijan así que pues nosotros vamos a aprovechar ese momento en el que él se va me imagino que ha visto a la otra mec con lo que sería barbacoa y chile cuidado aquí con las trampitas hay que tener paciencia no hay que desesperarse perfecto la rescatamos y nos vamos vámonos chinita oh ha caído la mec bien la mec ha caído por allá nos vamos a acercar también porque ya saben el tema de barbacoa y chile en caso de que la cuelgue por la zona pues no va a saber que estamos cerca nosotros bien no muere la mec así que pues bastante bien el killer se va la verdad es que está aprovechado oh aquí está la puerta lo que vamos a hacer es que primero vamos a abrir la puerta espero que me dé tiempo y luego de que abramos la puerta vamos a rescatar a la mec porque de nada sirve que la rescatemos si no hemos abierto la puerta porque el killer va a venir instantáneo aguanta ahí mec vamos por favor que me da tiempo perfecto la abrimos y ahora si vamos a rescatar a la mec tenemos la puerta abierta así que pues esto es ya GG vámonos que bien la hemos hecho ahí nos escapamos te curo mec perfecto la chinita no sé dónde estará pero al nomás curar la mec nos vamos a ir para que ella sepa que las puertas ya están abiertas vámonos porque viene el killer ha jugado muy bien campeón pero lo hemos hecho mucho mejor nosotros Dios nos pega ahí por lo menos la chinita ya sabe que está abierta la puerta así que pedazo de partida con mi queridísima Nea una pena por la mec del principio que la focució el killer pero bueno que se puede hacer así es subimos a nivel 67 ya si se fijan bastante bien 18 mil puntitos que nos llevamos y bueno la chinita espero que se escape bastante bien le vamos a dar Dios Dios mío quería darle 5 estrellas y le he dado una vamos a ver la chinita que está haciendo se escapa por la trampilla pues bastante bien se la ha jugado ahí porque con Noe del killer lo pudo haber agarrado y bueno ahí está pedazo de partida con Nea y bien este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose a canal según lo están así que muchas gracias por el video cuídense mucho adiós